Sherry Papini, la mujer de Reading que arrestaron por hacer falsas declaraciones sobre su secuestro en el 2016, firmó un acuerdo de culpabilidad. Su abogado, William Portanova, dice que Papini admitirá que planeó el incidente y que le mintió a agentes federales. Funcionarios arrestaron a Papini el mes pasado, el 3 de marzo, por los hechos, y el 18 de marzo Papini fue liberada después de pagar una fianza de 120 mil dólares. En una declaración, Papini dijo que estaba avergonzada de su comportamiento y se disculpó con sus seres queridos por el daño que les causó.